Un shiphead! Una pinche milicarpa Un shiphead Un shiphead Un shiphead Un shiphead No! Me suelto madres Aguas, aguas Aguas Aguanta, aguanta Mira Toma la caña Aguas con el anzuel Ahora si Espérate Que? Además agárrate hombre Aguantame la red Aguantame la red Ahora si Aguantate las carritas Ya te vas Ya te mojaste hombre No te vas para allá Ahi esta va Donde chingos vas? Aqui Toma Y Y Si Si wey Cuidado Ahí esta va Ahora si Ahora si Echame la carro ahora si Ahi Si Ah Jajaja Jajaja Que chingas anda Jajaja Jajaja Jaja Esta madre es Jajaja 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 Gracias por ver el video.